¿Qué es un cáncer de hígado? Lo que ha sido de ella ha sido muy drástico. Tiene un tumor que está afectando el hígado, pero contrarresta con eso de que le han detectado 24 tumores más regados en todo el cuerpo de ella. Ella, el año pasado, en el mes de septiembre, estuvo de cumpleaños. En el momento de que a ella le pongo una ropa apretada, nos percatamos de que tiene una bola en su estómago, la cual la traslado al hospital de Manta, pero siendo en el hospital de Manta, me dicen que la niña debería ser trasladada a Guayaquil. La trasladan a Guayaquil. Estando en Guayaquil, los médicos me dijeron que la niña tenía un cáncer muy avanzado. La pasaron a Solca, Guayaquil, pero en Solca, Guayaquil le hicieron el tratamiento, la cual también los médicos dijeron que la niña ya estaba perdida el caso y que era mejor que la trasladáramos a Manta para que pasara sus últimos días. Después de eso, la niña tiene una recaída muy seguidas aquí en Manta, pero la llevo al IES de Manta, la cual la doctora Fran, que es la pediatra de emergencia del IES, me dice que la traslademos a Solca, Puerto Viejo. Estando ahora en Solca, Puerto Viejo, los médicos le hacen todos los exámenes, la cual comenta de que el caso de la niña es un caso muy especial. Están haciendo todo lo posible por tratar de que su vida se alargue un poco, se puede decir, pero hay que ver que el estado de ella es muy crítico. Tiene un tumor que está dañado totalmente el hígado, otro que está afectando la tráquea y el resto regado en todo su cuerpo, pulmón, tórax, útero, ovarios, o sea, todo el cuerpo está afectado. En este momento le están haciendo quimios de adultos, porque el asquimio de niños ya no le hace efecto, entonces optaron por hacerle quimio por cinco días a la semana. Le están haciendo los cinco días de la semana la quimio para contrarrestar que los tumores avance hacia el cerebro. Las quimios de ellas están siendo sometidas por medio del implante que ella tiene aquí y por medio de boca, para tratar de reducir los 24 tumores y solo quedarnos con el hígado, para luego ver si puede ser llevada a un trasplante de hígado, de cual yo estoy opta para ser la donante de ella y poder salvarle la vida de ella. Aunque les puedo decir que a veces la medicina se equivoca y que podemos confiar en un Dios que tenemos un Dios vivo, que hay que darle la gloria y la honra de que Él siempre, si se le piden las cosas con fe, pues vamos a obtener la gracia de Él. Entonces confío en Dios de que toda esta pesadilla en algún momento va a pasar, de que me voy a levantar un día y mi hija va a ser sana, porque lo declaré desde el primer momento que me enteré del caso de ella. Entonces me pido la ayuda de ustedes, de quien me conoce, de quien desde un momento supieron del caso de mi hija. En estos momentos tal vez no tenían noticia de ella, pero en estos momentos están siendo sometidas a quimioterapias muy fuertes, porque me han detectado 24 tumores en el cuerpo de ella. Entonces mediante esto pido la ayuda de que me ayuden. Se puede decir que sí, económicamente, aparte económicamente se puede decir la leche, la medicina, en los que es pañales. Pidiendo la colaboración de todos ustedes, mi número de teléfono es el 0978721243. Se pueden comunicar conmigo, están ayudando. Es todo en cuanto puedo decir. Muchísimas gracias.